Dejar de ser. Una máxima de la política mexicana que muy pocos aplican es la del exsecretario de Gobernación Enrique Olivares Santana, quien convencido estaba que había que prepararse para ser, pero también y especialmente para dejar de ser. Y es que hoy, luego de un año siete meses de haber concluido su gestión, Ramón García Alviso ya no podrá aferrarse al cargo y dejará de ser, toda vez que muy temprano Adriana Ochoa rendirá protesta como secretaria general de la sección uno del CENTE. Gran reto es el que tiene la nueva dirigente magisterial, pues se encontrará con que García Alviso se va, pero pretende mantener a su gente en la jefatura de inglés del Instituto de Educación, en las normales, a la decena de parientes que tiene en el centro de actualización del magisterio y otras muchas posiciones. Tampoco podrá ya proteger al titular del área de comunicación del sindicato de la acusación por acoso sexual en contra de una maestra que pesa en su contra. Si Ramón García Alviso cree que Adriana Ochoa será un títere bajo su mando, se equivoca. A partir de hoy, Adriana Ochoa es la secretaria general de la sección uno del CENTE. Ella tiene el mando y es ella la que deberá dar la cara y entregar resultados. Ramón ha dejado de ser y no podrá convertirse en la mano que mece la cuna en la sección uno. Advertido está. Muchos he hablado de mi carácter y esa es mi mayor fortaleza. No puede haber manos que mezan la cuna porque la que va a entregar resultados es Adriana. La que va a estar al frente es Adriana y los agremiados a quien le exigirán es Adriana. Entonces no puede haber ese tipo de situaciones en este momento.